Hay mucha gente en Occidente, incluido mi hermano que es un experto en ingeniería ambiental, que se queja de los problemas de contaminación de China, pero realmente la gente no considera las implicaciones y las realidades aquí sobre el terreno en China. Siendo el mayor fabricante del mundo, por un gran margen, China sí tiene un problema de contaminación, eso es claro, pero China está haciendo mucho al respecto para solucionarlo. China es el mayor instalador de turbinas eólicas, es el mayor instalador de paneles solares, tiene el sistema de trenes de alta velocidad más grande del mundo, que además funciona con energía renovable, además es el mayor productor y mercado de vehículos eléctricos, incluyendo autobuses, transporte pesado, incluso buques de carga y botes de recreación. Sin embargo, hoy voy a hablar de los residuos plásticos. La contribución de China al problema de los residuos plásticos es cierta, es insuperable, no tiene comparación. Es cierto que los mercados de China, especialmente las plazas de mercado, se encuentran inundadas de bolsas de plástico, pero en el 2008 se introdujo una ley que establece que éstas deben eliminarse por completo para el año 2025, así que para el próximo año ya no veremos esto. El país tuvo una revisión masiva de su sociedad en el 2008, antes de los Olímpicos de Beijing, cuando los supermercados dejaron de regalar bolsas de plástico. Ahora tenemos que pagar si queremos bolsas, y una cosa que los chinos siempre son así es que no importa cuán ricos sean, a ellos no les gusta pagar por algo que consideran que debería ser gratis, por eso casi todos los compradores hoy en día llevan sus propias bolsas de tela y se hace muchísimo menos plástico hoy en día, pero incluso en los supermercados, para las verduras frescas, para la carne, todavía proporcionan bolsas de plástico, pero sin duda habrá una solución en los próximos 12 meses, porque al igual que en las plazas de mercado, también se eliminarán esas bolsas de plástico en el 2025. Ahora, uno de los grandes problemas de la bolsa de plástico, además del hecho de que estamos ingiriendo microplásticos a un ritmo alarmante, debido a la basura que Occidente ha puesto en los océanos por muchas décadas más que China, es que requieren cargamentos de petróleo para producirlas. China es un gran importador de petróleo, y reducir los residuos plásticos es una excelente manera de reducir la necesidad de algunas de esas importaciones. Ese solo datico le da a China un gran incentivo para moverse en esa dirección. Ahora, no olvidemos que las bolsas de plástico, el envoltorio y el embalaje, eran un problema en Occidente mucho antes de que fuera un problema en China. Hasta la década de 1980, aquí en China no había prácticamente plástico, así que sería bueno dejar de culpar a China por los problemas que comenzaron a ser creados en Occidente. ¿Sabías, por ejemplo, que hasta el 2018, China era el vertedero global de toda la basura del mundo desarrollada? Más de la mitad de los residuos reciclables del mundo se enviaban a China, donde se procesaban en una industria que era bastante, bastante sucia. Entonces, otra cosa que hizo China en ese momento fue detener todas las importaciones de basura internacional. Los países desarrollados occidentales enviaban su basura y simplemente dejaban que China se ocupara de ella, mientras que al mismo tiempo seguían criticando a China, diciendo que era sucia. China puso fin a ese jueguito y se puso en la tarea de limpiar su propio país al hacer esto. En lugar de encontrar mejores soluciones para lidiar con su basura, esos países occidentales simplemente lo exportaron a otro lugar, países de ASEAN. Australia, por ejemplo, promulgó leyes en el 2019 para hacer ilegal el envío de basuras, pero en el 2020 y el 2021 exportaron la misma cantidad de residuos que habían exportado antes de que se promulgara la ley. Pura letra en papel, pero ninguna acción real. Los Estados Unidos todavía exportan 225 contenedores de basura a países subdesarrollados todos los días. Y no hay ley, no hay plan para evitar que esto siga sucediendo. Qué belleza, ¿no? Ahora, dentro de China, el reciclaje es enorme. Toda la basura se clasifica, una parte se quema en centrales eléctricas, donde hay instalaciones para la captura de carbono, para poder extraer las toxinas del humo. Otra parte de la basura se convierte en fertilizante, otra solía usarse para alimentar animales, pero eso ahora también ya es ilegal, ya no se hace. Y gran parte de la basura se recicla en envases. Cada pequeño pueblo y ciudad que yo he visitado, y son muchas ciudades, son más de 250 ciudades ya, tienen estaciones de reciclaje. Honestamente, sí, hay un problema global con los plásticos, pero China es el único país importante que está haciendo algo al respecto. Los demás países seguirán repitiendo slogans comunes, ofreciendo sugerencias, pero dejarán que el tercer mundo simplemente se hunda en la basura, a menos que alguien más decida hacer algo al respecto. En este caso, China. Pero podríamos recibir ayuda de otros países. Si usted hubiera visto lo que China ha logrado con su propio medio ambiente en los 24 años que yo llevo viviendo aquí, usted no tendría ninguna duda de lo que yo le estoy diciendo aquí, en este video, es cierto. El cielo ahora es azul, cuando solía estar permanentemente nublado. Los ríos están más limpios. El aire es más fresco. Incluso en las ciudades más grandes, Shanghai, Beijing, Qingdao. Y la gente está más saludable y vive más tiempo. Dato curioso e interesante. La esperanza de vida en China ha aumentado cada año desde que el Partido Comunista Chino declaró la fundación de la República Popular de China. Seguro que no te sabías eso. Esto no se puede lograr si mantienes un medio ambiente combinado, o haces uno o lo otro. Pero, por supuesto, si tú lees los medios occidentales, como lo hacen también mis familiares, tú vas a tener una opinión muy diferente sobre el enfoque ambiental de China. Pero recuerda este dato tan importante. Hace 20 años, China tenía 8 de las 10 ciudades más contaminadas del mundo. Hoy, hoy, no tiene ninguna entre las 10 principales. Y solo 2 están entre las 50 principales. Y todo eso, mientras que siguen logrando fabricar más productos para el consumo del mundo que todos los miembros del G7 combinados. Entonces, ¿qué van a venir a criticar? Yo tengo confianza en China. Mira, cuando China dice que planean hacer algo, realmente lo hacen. Saben que lleva tiempo hacer la transición de plásticos de uso único a un sistema más eficiente y sostenible. Pero ellos ya han puesto en marcha todos los pasos para garantizar que, como todo lo demás que dijeron que harían para ayudar al medio ambiente, lograrán lo que dijeron que lograría. Bueno, amigos, eso es todo el tiempo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Ya sabes qué hacer. Si te gusta, dale un like. Deja un comentario. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y compártelo para que más gente conozca un poco la verdad sobre China. Y hasta que nos veamos nuevamente. Chao, chao. Tómate un tinto. Seamos amigos.